... ...y fundamentalmente pues este año lo queríamos dedicar al papel que juegan las ciudades en el mundo de la cultura, ¿no? Ciudades que son muy transversales, que son muy diversas y que en ese sentido pues queríamos hacer una reflexión amplia no solamente de lo que se hace en Fonlabrada porque tampoco es el objetivo principal, saben ustedes que si algo se ha caracterizado a Fonlabrada en los últimos años es contener una gran infraestructura cultural, quiero destacar que una ciudad de 200.000 habitantes que tenga en este caso 7 espacios escénicos o 7 teatros que tenga una biblioteca por cada 29.000 habitantes pues no hay parangón, ¿no? En ese sentido y yo creo que es un valor añadido fundamentalmente para ya con esa infraestructura reorientar también proyectos y el papel de las ciudades. Como he señalado en ocasiones anteriores, la ciudad no es solamente una construcción material, un espacio físico formado por edificios, calles y plazas es sobre todo un espacio de encuentro, un sistema de relaciones sociales, siempre he creído que las ciudades la construyen y la transforman los vecinos y las vecinas. Bueno, es que las ciudades como los pueblos sin cultura no son nada, no existe en la cultura, es la razón de ser de todos nosotros en lo que nos explica el sentido de la vida y el sentido de las ciudades y el sentido de los países y de las sociedades. Yo tengo la experiencia personal de haber venido muchas veces aquí a Fuenlabrada y he visto como un pueblo que se convertía en ciudad prácticamente delante de los ojos de sus vecinos. Yo recuerdo ver que crecía trigo en los alcorques de las farolas, porque todavía quedaba la simiente de los campos debajo y como se hacían varios institutos al año, he visto como esta ciudad ha acogido la bandera de la cultura, lo digo porque como no soy de aquí, ni soy concejal, ni soy... no tengo que hacer la alabanza, lo digo porque lo he vivido día a día. A diferencia de otras ciudades, el dormitorio de Madrid, Fuenlabrada ha apostado por la cultura, pero en el buen sentido de la palabra, no sacralizándola ni solemnizándola, sino haciendo eso que uno compara con la lluvia, que es llover despacio pero continuamente durante mucho tiempo, porque al final la cultura es lo que te queda cuando te has olvidado de lo que has aprendido y eso vale para las personas y para las ciudades. Pues la apuesta de Fuenlabrada es clara y nítida, hemos dicho que siempre somos una ciudad cultural y somos la capital cultural del sur de Madrid y además pues yo creo que eso ya está siendo muy reconocido, a pesar de que Madrid ciudad lo fagocita todo, Madrid ciudad lo fagocita todo en cuanto a ideas, en cuanto a lo que se hace en el sur, además nosotros concebimos la cultura desde la participación ciudadana. Gracias. 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 Gracias.